Padre César Corre, sería usted tan amable en compartirnos qué entendemos por el elemento estructurante de enfoque pedagógico y cuál es su relevancia, por favor. Muchas gracias, bueno, me da mucho gusto participar en este encuentro en el que siempre podemos ahondar en lo que es nuestra labor aquí en la universidad. Y bueno, el enfoque pedagógico es el fundamento, digamoslo así, conceptual, fundamento filosófico de una institución educativa. De hecho, todas las instituciones educativas pues tienen un enfoque pedagógico, lo sepan o no lo sepan, lo tengan explícitamente en sus documentos o no lo tengan. ¿Por qué? Porque la educación implica que se tiene un concepto del hombre, una imagen del hombre que se quiere formar y una imagen de la sociedad que se quiere conseguir con el hombre que surge de la universidad. Entonces, el enfoque pedagógico tiene que ver con eso, con el modelo de hombre, con una cierta antropología, digamoslo así, de la que se parte, entendemos que el miembro de la comunidad educativa, no solamente el estudiante, sino el miembro de la comunidad educativa, pues es una persona con ciertas características. Y entonces, el modelo educativo que se nos presenta ahora, este nuevo modelo, parte de algunas básicas consideraciones sobre la antropología que se tiene en cuenta en la Universidad de La Salle. Y podríamos decir, de hecho lo dice el documento, que el actual de la URSA se fundamenta en una específica filosofía que el documento llama la filosofía humanista cristiana. Y de entrada tenemos como que ponernos de acuerdo en los términos, porque el término humanista es un término muy amplio. La mayoría de los interiadores coinciden en que el humanismo surge en el Renacimiento y esta vuelta a las grandes humanitas, las ciencias de humanidades, la retórica, la gramática, incluso la filología, las artes, un recuperar todo lo que significaba la reflexión sobre el hombre, pero con un poco de independencia, digámoslo así, respecto a la visión teológica o a la imagen del hombre que se había impuesto en el Medioevo, que era sin duda en Occidente la imagen cristiana. Sin embargo, este humanismo no era abiertamente anticristiano, como lo fue después en la Ilustración. En la Ilustración, claro que sí se interpreta el humanismo como un rescatar al hombre de las garras de la Iglesia, ¿no? Y rescatarle de una imagen que le mantenía en la infancia, como quieren después los pensadores de la sospecha en el siglo XIX. Y entonces es necesario precisar el humanismo nuestro, de hecho en el fondo lo que creemos es que el humanismo pleno, el auténtico humanismo no puede ser menos que cristiano. ¿Por qué? Porque una imagen del hombre que no contemple la totalidad del hombre, sino que se quede solamente en la superficie o en consideraciones parciales del hombre, sería una imagen equivocada. Y entonces el humanismo cristiano ve al hombre en su totalidad, le ve como un complejo que abarca no solamente las realidades históricas, sino que abarca las realidades metahistóricas. La filosofía cristiana humanista tiene que ver evidentemente con este hombre que se revela en Cristo. Y el documento, pues, se inclina abiertamente en esta dirección. El humanismo cristiano, además, hace énfasis en la conciencia social. Cuando hablamos de características humanistas en nuestro contexto, estamos haciendo referencia a ciertos valores que tienen que ver con la conciencia social, que tienen que ver con con la búsqueda de la justicia, que tienen que ver con la solidaridad, el encuentro con el otro y la primacía del otro, de la que hablaba Emanuel Levinas, ¿no? El otro que se me impone, el otro que está allí, que no puedo ignorar. Y entonces el texto, nuestro modelo educativo, en la parte que se refiere al enfoque pedagógico, hace referencia expresa a un número de la Gaudium et Spes, del Vaticano II, donde se habla de este humanismo. Somos testigos de lo que están haciendo un nuevo humanismo, en el que el hombre queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia. Entonces, frente al humanismo de épocas pasadas, donde el hombre se contemplaba a sí mismo, ¿verdad? Donde el hombre buscaba los elementos de su propia perfección, pero como un microcosmos, como una realidad cerrada, casi como una monada. Frente a ese humanismo que considera al hombre prácticamente como una realidad cerrada, el cristianismo, y por supuesto la Universidad de la Hay, por eso se está poniendo esta cita, el cristianismo ve al hombre como una realidad abierta, no como una realidad cerrada. Y entonces se impone frente al individualismo, se impone la visión del humanismo abierto. El hombre no como una realidad cerrada, acabada, satisfecha, que es lo que presupone el individualismo, ¿no? El hombre es una realidad completa, cada uno de nosotros es un yo acabado, completo, y se encuentra con los demás en este espacio, que es el mundo, pues porque no nos queda de manera, pero no es porque nos haga falta el otro, ¿no? Entonces se tablan entre los sujetos, todos ellos, yoes, cerrados, relaciones de contiguidad, relaciones de mutua utilización, de conveniencia, pero no es que el yo necesite del otro. Frente a ese esquema está la antropología cristiana, donde el yo no es una realidad acabada, no es una realidad completa en sí misma, sino una realidad abierta, como lo decía Carlos Lugochila en esa obra de teatro, donde se dejaba ver su pensamiento. El hombre es esta realidad abierta debajo, que clama por el otro, y si en el otro esa herida profunda clama por siempre, entonces esta apertura es tú. Y como el otro no solamente se me impone en su necesidad, como decía Levinas, el otro es criterio fundamental para que yo me entienda de mí mismo, es clave hermenéutica del yo. Entonces, esta es la filosofía a la que hace referencia el documento, que son palabras mayores. El azayismo favorece el desarrollo de la persona, desde su propia visión de docente y estudiante, la visión que el azayismo tiene de lo que es un docente y de lo que es un estudiante. El docente, en espíritu del azayismo, sigue el documento, estoy leyendo el documento, es aquella persona que además de esmerarse en que sus estudiantes hagan suyos los conocimientos que requieren, está hablando de nosotros, ¿verdad?, que sí, como docentes, según el nivel diario que cursan, se siente, este, el docente, a sí mismo, se ve realizado siendo educador, se ve realizado siendo educador, tiene la impresión de estar ocupando un lugar adecuado en la simfonía de la creación. Se pusieron hasta artistas los del documento. La actitud del educador con vocación se puede plasmar cuando se abre a las necesidades de los otros. Esta es la diferencia entre un simple instructor, uno que viene a impartir conocimientos y un formador de la persona, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque su propio testimonio de vida es de apertura y de apertura a las necesidades del otro, sobre todo, por supuesto, de los estudiantes. Se descubre llamado, se siente responsable de ellos, se compromete a acompañarles en su crecimiento como personas y como profesionales. Ahí viene la tarjetita de los dos minutos. Para el azayismo, lo que hoy se conoce como acompañamiento no es nuevo, dice el documento, más bien forma parte de la esencia del mismo. Al tener siempre presente la atención y cuidado esmerado hacia los niños y jóvenes, y aquí el documento, para apuntalar este concepto del educador como acompañante y no como mero instructor. Se va a leer una cita del santo fundador, que es de las meditaciones. Vosotros, decía San Juan Bautito de la Salle, a los maestros que se habían asociado con él libremente para esta labor, vosotros os habéis comprometido a responder ante Dios por aquellos que instruís. No dice jamás el señor de la Salle, os habéis comprometido a cumplir un programa. Dice, os habéis comprometido a responder ante Dios por aquellos a quienes instruís. Si no hay acompañamiento, no es posible cumplir con ese encomienda. Yo sé que algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero esto es que les pasa, nos quieren convertir en mamás de los muchachos, en papás. Pues casi, 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 casi. Nos toca una labor de mucho mayor cercanía, de mucho mayor involucramiento en la vida de los chicos, de estar presentes realmente en lo que les pasa, en lo que les duele, en lo que les preocupa. No solamente preocupados porque pasen la asignatura, porque saquen de ocho para arriba. Porque sean personas de bien, porque sean personas cabales, íntegras, felices, sensatas y que puedan contribuir a la edificación de un nuevo orden social. A eso estamos acá. Entonces, tira muy alto el modelo. Ya me callo, porque si no, el que va a tirar de aquí es a mí. Pero termino con esta última referencia también al documento. Es otra cita, en este caso de la regla. Procurar esta ventaja, la instrucción y educación a los hijos de los artesanos y de los pobres, esta educación integral, tal como la entiende la Sáñez, tal ha sido el motivo por el cual se han instituido las escuelas cristianas. Muchas gracias. ¿Cómo cada uno de los elementos estructurantes que cada uno amablemente nos compartió, cómo se vinculan con el aprendizaje? ¿Cómo promueven ambientes de aprendizaje en el marco de nuestro modelo educativo? Bueno, a mí me parece muy rico el que no han invitado a esta mesa de trabajo a ninguno de los eruditos cerebros que prepararon el modelo. Nos invitaron a nosotros que no tuvimos que ver con el asunto, no cocinamos el pastel. Y entonces, esto me lo decía en la mañana el maestro Itube, tiene toda la razón. Si nosotros no hicimos este producto, lo que vamos a hacer aquí es una interpretación. Y lo que voy a hacer yo ahora es eso, interpretar lo que yo leo. A lo mejor interpreto chueco, ya los autores nos dirán si vamos muy descaminados. ¿Cómo impacta el enfoque pedagógico a nivel de toda la vida universitaria, la labor de la URSA? Ya lo mencionaba el maestro Iturbe, la universidad ha hecho una opción por buscar nuevos paradigmas educativos. Es decir, que no sé si tarde o a tiempo, pero la universidad ha caído en la cuenta de que los modelos o los paradigmas que habíamos utilizado durante mucho tiempo, durante décadas, no eran ya los adecuados. Y hemos ido caminando hacia otros paradigmas. Y concretamente el documento menciona el paradigma sociocognitivo, que pone precisamente como centro a la persona. Tiene mucho que ver con nuestra orientación humanista, por supuesto. El modelo sociocognitivo implica cambios fundamentales en los roles del proceso de enseñanza-aprendizaje. No pueden seguir siendo los roles de siempre. El maestro que enseña con toda su autoridad que dicta lección. Y los alumnos copian como pueden. Ya nadie copia, además. Nadie toma dictado de nada. A lo mucho, si les parece interesante, te graban con su iPod. Pero no toman apuntes. Cambian los roles. Y entonces, de profesores transmisores de información, que bien pueden ser reemplazados por una buena selección de literatura o por el Google que mencionaba aquí el investigador, a profesores mediadores del aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué significa mediar ese aprendizaje? Facilitar el aprendizaje. Al profesor visto así, como mediador de la cultura, le corresponde desarrollar, en este caso, personas capaces de vivir y convivir como personas en el marco de la cultura social. Y esto supone retomar con claridad el para qué aprende un estudiante al identificar las capacidades y las destrezas potenciales a desarrollar, dándole sentido al aprendizaje, que el aprendizaje sea significativo, que le encuentre sentido a lo que está estudiando. El modelo sociocognitivo, cognitivo, por eso, subordina el cómo aprende a la perspectiva de, más bien, el cómo enseña algo. O sea, está subordinado a cómo aprende hoy el muchacho. Y entonces, la pensión tiene que está totalmente puesta en él y no en nuestros programas o en nuestros objetivos pedagógicos. Cumplir un programa, llenar una serie de temas, un temario, cómo aprende el muchacho. Y entonces, cómo debo yo bajarme, quizás, aunque tenga yo muchos conocimientos de mi materia, por supuesto, todos ustedes son expertos en su materia y saben mucho más que el alumno de esa materia específicamente. Aquí lo importante es cómo el muchacho se apropia al conocimiento, cómo está aprendiendo él, cómo accede a la información, cómo lo integra en su vida. Esto es lo que nos hace falta y para ello este vuelco hacia el paradigma sociocognitivo. Y luego otra forma de impacto, por supuesto, el documento habla de los principios articuladores, que son las que atraviesan todo el modelo, que permiten aterrizarlo en formas como muy concretas. Y menciona varios, yo quiero aquí tocar alguno de ellos. Estos principios articuladores, el enfoque pedagógico, permiten, como referentes teóricos, que nuestro modelo, como decía el Mesuturbe, aterriza. El primero es, las relaciones entre colaboradores y estudiantes, colaboradores entre sí y estudiantes con sus pares, son relaciones entre personas, basadas en la confianza, respeto mutuo y orientadas al desarrollo de cada uno. Sus ejes son la inclusión y el derecho al aprendizaje, su motor metodológico, el diálogo. Y a mí me llamó mucho esto de la inclusión, me impactó fuertemente, porque yo creo que en ese campo tenemos mucho trabajo todavía por hacer en la universidad. Y entonces se me ocurren algunas áreas donde la inclusión todavía está por construirse en nuestra comunidad universitaria. El primero, el más evidente, que tiene que ver además con el carisma fundacional, la inclusión de los pobres en nuestra universidad. Yo no sé qué habría que hacer, no sé, yo no manejo las finanzas de esta casa. A lo mejor hay que redireccionar el gasto, no los den, a lo mejor si damos más becas, un plan más valiente, más profético de becas, pues no sé, a lo mejor tendríamos que prescindir de gastar en otras cosas que nos parecen importantes hoy y que a lo mejor no son sustanciales al carisma. Y en ese sentido, el señor de la Salle invitó permanentemente a sus maestros a confiar en la providencia, en alguna ocasión, dos minutos, a ver si hubiera tiempo con el Papa, sí, sí, verdad. Este, en alguna ocasión los maestros tenían un solo, un pan duro para ellos ayudar y estaban ya pues desesperados. Y ahí los invitó el señor de la Salle a confiar en la providencia ya que miraban los pajarillos del cielo, etc. O sea, les ceremonió con Mateo 7. Y entonces ellos dijeron, para usted es muy fácil, porque usted tiene su renta, su canonía, la riqueza de la familia, pero nosotros, si este proyecto para casa, nos quedamos con la mano de la Salle de atrás. Digo, no lo dijeron así porque hablaban en francés, ¿verdad? Y este, y entonces el señor de la Salle fue cuando dijo, por supuesto, o me la juego con el todo, o esto no va a funcionar. Y se deshizo de toda la sienda de los de la Salle. Y ahora sí, desde la pobreza, desde la confianza total en la providencia, será un sueño cursi, un sueño utópico hoy pedirnos a la universidad, sobre todo a los directivos de la universidad, confiar más en la providencia y por lo tanto abrir más los espacios a los pobres. Va a implicar menos ganancias y menos recursos, a lo mejor sí, pero entonces que la providencia se encargue, ¿no? Según el señor de la Salle, ella iba a guiar la obra, o ya se pasó la providencia, tiene los asustos más importantes allá en Irán. Y bueno, yo creo que nuestra labor como profesionales de la educación, como enamorados de la educación y como gente llamada a vivir la educación como vocación, evidentemente, dado que el enfoque de la universidad es el humanista, y el humanista entendiendo como el hombre como centro, el hombre que queremos formar es el centro de toda nuestra vida universitaria. Quiero terminar con estas palabras que pronunció un potífice profético, a mi modo de ver, el potífice más grande del siglo XX, que fue Paulo VI. Al final de esa magna aula en el sínodo conciliar, estaba cerrando el concilio Vaticano II, había sido un acontecimiento que había sacudido a la iglesia y que había significado precisamente eso, que la iglesia se fijara en el hombre. No es porque no se fijara antes, pero le habíamos dado demasiado importancia a las cosas del cielo, a las cosas espirituales, y parecía que habíamos descuidado al hombre. Y el concilio Vaticano II se dedicó a reflexionar sobre el hombre. Entonces el Papa dijo estas palabras que yo creo que nos vienen muy bien a nosotros, como motivación. La iglesia del concilio, sí, se ha ocupado mucho, así como de sí misma y de la relación que le une a Dios, del hombre, del hombre tal como hoy realmente se presenta, del hombre vivo, el hombre totalmente ocupado en sí mismo, el hombre que se hace no sólo el centro de todo interés, sino que se atreve a considerarse principio y razón de toda la realidad. Todo el hombre fenoménico, es decir, revestido con los ropajes de sus innumerables apariencias. Prácticamente se ha erguido todo este hombre frente a la asamblea de los padres conciliares, ellos también hombres, todos pastores y hermanos, cuidadosos y amorosos, por lo tanto. El hombre trágico de sus propios dramas, el hombre superhombre de ayer y de hoy, y por lo tanto siempre frágil y falso, egoísta y cruel. Luego el desdichado hombre que ríe y llora, el hombre versátil, listo para representar cualquier papel, y el hombre rígido, cultivador sólo de la realidad científica. Y el hombre, como es, que piensa, que ama, que trabaja, que siempre espera algo del filius a cresens, este hijo que va surgiendo de sus entrañas. Y el hombre sagrado por la inocencia de su infancia, por el misterio de su pobreza, por la piedad de su dolor. El hombre individualista, el hombre social, el hombre laudator temporis acti, es decir, adorador de los asuntos temporales, y el hombre soñador del porvenir. El hombre pecador y el hombre sano. El humanismo laico profano finalmente ha aparecido en su terrible estatura y en cierto modo ha desafiado al concilio, y yo diría, hoy nos desafía a nosotros. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión porque eso es del hombre que se hace Dios. ¿Y qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Una condena? Podría pasar, pero no ha sido así. La antigua historia del samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha atravesado completamente. El descubrimiento de las necesidades humanas, y son tanto mayores cuanto más grande se hace el hijo de la tierra, ha absorbido la atención de nuestro sínodo. Concededle al menos este mérito, vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, y reconoceréis nuestro nuevo humanismo. También nosotros, nosotros más que nadie, somos promotores del hombre. Pablo VI. Muchas gracias. 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 Gracias.